La primera pareja que se presenta a concurso en la categoría de dúos está formada por Loren Alcaide y Dani Rivera. ¡Un aplauso muy fuerte para ellos! ¡Eh! Las palmas. Ana, aplaude, mujer. Ni caso. Bueno, vamos a... Esto está claro, esto está claro. O sea, Dani se presentó en la primera edición, grabó un disco... No, no. Bueno, pero ahí estaba. Estaba él en la manufactura también, de alguna manera. Estaba tu padre ahí dándole a los mandos y él por ahí andaba también. Bueno, pero en esa edición te presentaste. Sí. Y ahora, después de unos años, se presentó alguna más, me parece... Alguna más. Alguna más. Bien. Y ahora, dice, yo solo otra vez no me enfrento a estos voraces del jurado, del público, la parafernalia, los patrocinadores, la televisión, Canal 25... Dice, me llevo a la Lore. Me llevo a la Lore. Lore, tú te vienes conmigo. Bueno, preséntanos a la Lore. Lore Nalgaide. Sí. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? Tiene 17 años. Bien. Qué enfermedad, qué enfermedad, cuando tenga 18... ¿No te la sabes? Ay, es de otra época este chico. Bueno, bien, 17 años, la Lore. Sí. ¿Qué más? De Barbastro. De Barbastro. Bien. ¿Algo más? Nada más. ¿Cómo la conociste? ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Pues, siete meses. Siete meses. Creo que estáis haciendo vuestros pinitos incluso en alguna orquesta o me lo he inventado esto. Un grupito, alguna cosita. Alguna cosita se va haciendo. Lore, preséntame aquí al amigo. Bueno, pues este es Daniel Rivera, de Barbastro. Bueno, ya lo conocen todos. No, 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 se nos olvida. Tenemos memoria pez todos, de un año para otro. Nada, imposible. Recuerda, recuerda, Lore, recuerda. Bueno, pues eso, Daniel. ¿Y qué más? Pues Daniel, pues cuántos años tiene, pues a qué se dedica, pues por qué le gusta el mundo de la canción, en fin, estas cosas. Lo que es una presentación. Lo que haría yo. Bueno, pues tiene 24 años y no sé, le gusta mucho cantar. Y tú has decidido acompañarle en esta aventura. Claro. ¿Por qué? Pues porque ya que compartimos afición, pues a cantar los dos. Comparten afición, se lo pasan bien cantando, que es una de las cosas importantes de cantar, que es una división, es socio y aquí lo convertimos en eso precisamente a pesar de que regalemos un viaje, todas esas cosas, pero bueno, eso ya casi ha pasado a segundo plano. Pero regalamos un viaje, ¿eh? Regalamos, no. Se lo tiene que ganar aquí uno cantando e interpretando y cumpliendo, ya voy a aprovechar para recordar, estos cinco conceptos que valora el jurado, que es la voz, el tipo de voz, la afinación, ya que os sirva. O sea, ¿qué decir que os sirvan estos conceptos? No lo digo por la afinación concretamente. Interpretación y puesta en escena, la comunicación con el público, me mira el jurado diciendo, es que cada vez se meten más jardines. Comunicación con el público y la imagen, ¿vale? Unas están valoradas sobre cinco puntos, otras sobre tres, otras sobre dos. Y nos van a cantar Lorena y Dani, una canción que cantan a dúo, Nek y Raquel del Sueño de Morfé. Una preciosa canción que se titula Para ti sería. ¡Un aplauso para ellos! ¡Aplausos! 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 Ya no me haces daño, Tus cosas no me duelen, tus cosas no me duelen, no vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que... Para ti sería un latido intenso y grande, que dar de otro día, nos sigamos tan distantes. ¡Aplausos! 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 Para ti sería. Un latido intenso y grande, que dar de otro día. No sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo. Yo no confundí jamás Tus pensamientos flotándome Volver a tu encuentro es lo más importante Si quieres tú, para ti serías Un latido intenso y grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Tus pensamientos flotándome Hasta el pasado se rinde al presente Gracias Gracias Gracias